Ahí está, mira ¿Ves esa perra movida? Mira, mira, aquí Mira, mira que rápido tiene Más bonito Esa perra tiene una nariz ¿Ves? ¿Ves lo que le pasa con el pasto a los perros tan bajos? Ahí lo tiene Pues se le ha escurrido mientras que estábamos Mientras que le ha dicho, espérate Pueda con el río ¡Jorena! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va escurriendo! ¡Ay, con él escurró! ¡Ay, con él! ¡Ay, con él! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya se le ha salido! ¡Ay, con él escurro! ¡Que está desentrenado, tío! ¡Que se está ahí! Igual tiene otro ahí ¡Suscríbete! ¡Eso es otro! ¡Suscríbete! 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 Ahí tenés uno, ahí tenés uno. Yo creo que avisa bien, ¿no?, a Luis. ¡Ay, con escurro! Dale tiro. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ha estado en un trí ahí en el borde de Pillardo. Yo creo que te avisa bien, ¿eh? Es que dice un perro de muestras. Pero, macho, ahí te podría haber puesto como hubieras querido. Pues ya estaba convencido. Saluda al respetable, Luis. Que iba a salir para abajo, yo también. Yo iba a salir por aquí, por el portal de abajo. Por eso estaba callado aquí. Tú fíjate si le sigue el rastro también. Igual que los otros. Lo que pasa es que es de callado. Le late... Bueno, ya esperad. Y el otro... Gracias por ver el video.